buenos días familia hoy no sé si os ha dado un vídeo que estamos en Aitona y vamos a ver los melocotones en flor así que si no lo queréis perder comenzamos después de la intro pues mirad pone la ruta de los árboles fruteros que es la que vamos a hacer aquí tenéis la información de la ruta recorrida también nos ponen las señales mirad en las puertas veis ahí la flecha para que no nos perdamos y seguimos la ruta mirad estaba muy bien indicado hay que estar un poco atento para las indicaciones pero mirad 400 metros y seguimos con la superruta ah Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Dónde vamos? Mira, pues en teoría son los puntitos blancos. Ah, vamos por aquí. Luego hay que juntarse al río. Ah, está bien esto. Y por aquí, claro. Está muy bien. Llevamos un kilómetro y medio y luego un kilómetro doscientos y son cinco kilómetros, creo recordar. Pero vamos, que no hay prisa, venís tranquilamente dando un paseo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Y el río, lo sabes tú que siempre lleva. Sí, bueno, aquí tenemos la siguiente intersección. Ahora nos toca para la izquierda. Sí, marca. No tiene pérdida. Aquí hay un pequeño canal que debe alimentar todas estas huertas y creo que más al fondo de este camino tenemos ya el río, que luego miraremos a ver cómo se llama el río. A ver. Sí. El Ebro. Vamos bien. ¿Tú dices que es el Ebro? Pues dice, o sea que es el Ebro, es el Ebro. Es el Ebro. Y aquí en esta zona tenemos que cruzar la carretera que la cruzamos y llegamos hasta este otro sitio. Y yo creo que esta es la zona de campers que vi. Sí. Otra zona de campers que hay aquí entre los árboles. Ahí estamos. Fruta del árbol. Frutero. Sí. ¡Vimos! Vamos a acercarnos hasta el río porque nos ha llamado la atención que el río no se mueve. Ah, pero es porque hay mucha hierba. ¿Por qué hay hierba, dices? Sí. Vale. Vamos a ver. Vamos a ver. Pero sí, sí, mira, se ve que se mueve. No, porque mira, hay una presa ahí. Ah, vale, vale. Como parece una presa. Es una presa, sí. Porque está... Está un poco aquí retenido. Sí. Vale. Sí, circula, pero tiene, no sé... Sí, tiene como mucha alga. Pero es que estamos igual, no sé, me parece que es el Segre, no el Ebro. No sé. Ahora lo miraremos a ver qué río es. Claro, es el Segre. No os lo vais a creer. Hemos encontrado otra señal y ahora mismo está apretando el calor, que yo vamos despacito como los viejucos y tengo hasta calor. Sí. Mirad si es bonita esta zona. La verdad es que da un color a todas las tierras muy bonito, ¿eh? Y qué pasillos hace la naturaleta. Increíbles. Mirad. Qué color tienen las flores. Alucinante. ¿Serán más para adelante, entonces? Igual es más adelante. Bueno, miraremos a ver. En teoría... Ya hay otro... En teoría vamos por aquí. O sea, sí, nos queda más para adelante y más para allá. Pues sí, puede ser. ¿Es tan alto? Sí, son 2,7, claro. ¿Vamos aquí? No, estamos por aquí y hay que volver aquí. Ah, pues damos la vuelta. No, hay que... Tiraremos un poco más para adelante y hasta el final y luego ya volvemos por aquí. Vamos más o menos por la mitad. La mitad. Sí, puede ser. Y la Aitona para allá. Aitona y Soses. Y Soses para allá. Sí, nos hemos metido por un pequeño atajo. Pero bueno, ya hemos recogido la... La ruta original. Es una pequeña variante. ¿Y esta? Ahí pondrás seguramente lo de la ruta. Sí. ¿Ves? Ah, no. ¿Esta es otra? Sí, el mismo, el Arbe Frutte. Ah, vale. La misma. La misma allí. La misma. Sí, el mismo, el Arbe Frutte. 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 Amén. 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 Bueno, ya hemos hecho una pequeña merenda y vamos a continuar la ruta porque es que da pena marcharse. Hace un sol, hace una temperatura, un calor, unos árboles bonitos. Hemos hecho las tomas con el dron que saldrán seguramente espectaculares que ya lo vais a ver. Vamos, vamos. Estamos de maravilla disfrutando este día hoy. Florecilla silvestre. Mirad qué color. Es color azul, morado o qué color. Pero huelen raro. Un poco de vientecillo fresco. Un poco de vientecillo. Mirad qué espectáculo la naturaleza es. Es increíble. Es una flor diferente. Sí, es de tener una flor de otro como más roja, ¿no? Sí, puede que sean... En vez de melocotón puede que sea el duriño, la náctarina. No lo sé. Pero sí, porque es totalmente las flores. Si sabéis si es melocotón o nectarina, nos lo dejáis abajo en comentarios. Muy bonita esta. Y lo voy a sacar. Otro cruce que hemos encontrado, mirad. Lo podéis hacer también. Andando en bicicleta, vais a Sose. Si no vais para Aitona. Pero mirad qué espectáculo. No os lo podéis perder. Os lo repito, venid. Venid que vais a flipar. Cómo es la naturaleza de bonita. Y el hombre ahí destruyéndola. Malos, malos. La próxima en bicicleta. Nos metemos en la zona de los almendros. ¡Huele! Otra flor distinta y huele... Dulce, muy dulce. Dulce. ¿Son almendros dices? Sí. Bueno, mirad. Mirad la flor del almendro. No, no, no. Casi estamos terminando la ruta. Nos quedaron un cuartito de así. Y ahora estamos viendo la otra señal que hay. Para la izquierda ya. Ya, sí. Ya casi vamos a volver ya en dirección a donde hemos ido. A la rutita. Nosotros nos desviamos por aquí Ya dirección al punto de partida Ahora no tenéis duda por dónde es Aquí está bien marcada la flecha Que es para la derecha, ¿no? Que es para la izquierda Para allí Impresionante Qué plantaciones Tengo curiosidad por saber cuántos kilos de melocotón Yo te puedo ayudar Son 150 millones de kilos de fruta Es una cantidad guapa Vamos a hacer la ruta casi 5 kilómetros Y son todas plantaciones O sea que tiene que ser... Y se extiende más para allá Una buena kilometrada Esto me parece que son manzanas Ya está familia Ya vamos a terminar la rotilla Ya estamos otra vez en el pueblo de Aitona Espero que os haya gustado la ruta Y si no estáis suscritos Suscribiros Que es gratis Darle a like si os ha gustado Y ya si queréis Podéis compartir el vídeo Muchas gracias por vernos Nos vemos en el próximo vídeo Chao Aitona ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.